No llores, carita de pena, porque no te voy a dejar Que alegría, con sabor No llores, carita de pena, porque no te voy a dejar Que buena No llores, carita de pena, porque no te voy a dejar Que alegría, con sabor Que alegría, con sabor Que alegría, con sabor Que alegría, con sabor